Bueno, son nueve o veinte de la mañana y le damos con mucho gusto los buenos días presenciales, además que es algo distinto, a pesar de que somos radio, pero es interesante la entrevista presencial a Fiscal de Cortes, Juan Gómez, doctor Juan Gómez, ¿cómo le va? Buen día, un gusto de estar por acá. Bueno, es parte de la tarea, venir un poco a difundir la tarea de Fiscalía, que obviamente tiene varias aristas, algunas a destacar, como fue por ejemplo el inicio de la resolución del crimen de la Ola Chomalés, gracias a una gestión interesante del fiscal BAS en su momento que reavivó todo esto y también otras caras, porque también hay otras caras, como son algunas situaciones en abuso sexual, en los casos de violación de los últimos tiempos, cambios de fiscales. Pero bueno, en definitiva yo quiero empezar quizá por lo más verde. Hay críticas a los fiscales, se oyen críticas a los fiscales, hay quienes dicen inclusive que bueno que hay algunos fiscales que no están totalmente preparados para su gestión. ¿Cómo lo vive usted que está allí dirigiendo la Fiscalía de la Nación? En primer lugar, tomo sus palabras de arranque, ¿no? Estoy acá porque me gusta dar la cara a los problemas, buscar respuestas, tenerlas, difundirlas si es posible y agradezco la oportunidad que me dan de estar frente a estos micrófonos. En segundo lugar, es una actividad humana, puede haber errores de algún fiscal, pero uno trata de que no, trata de que haya una capacitación permanente, tal cual lo exige la ley. Este año ya hicimos dos cursos de capacitación que alcanzó a 50 fiscales. En el segundo semestre, con las dificultades presupuestales, lo tuvimos que hacer para que tenga una idea en el comedor de la Fiscalía de Corte, porque no teníamos recursos para alquilar un lugar apropiado para hacer ese tipo de actividad. Pero eso no importa, digo, lo importante es que se hizo, se va a hacer otros, pensamos hacer dos cursos más de capacitación y ahora empieza en el centro de formación que a partir del primero de junio va a tener una nueva persona encargada del centro de formación, una actividad permanente de capacitación, fundamentalmente vía Zoom a todos los fiscales del país en diferentes temáticas, desde lo aduanero hasta los delitos sexuales. ¿Qué quiero decirle con esto? Sí reconocemos que es una actividad que requiere estar permanentemente ayornándose, capacitándose, que no nos entregamos más allá de dificultades y la idea es mantener esa capacitación, esa formación de los fiscales de la mejor manera posible. En eso estamos, en eso pensamos seguir, digo, pensamos seguir hasta el momento que se resuelva incluso la situación de la dirección de la Fiscalía General de la Nación. Le agrego un evento que se hizo también con periodistas, al que no pude asistir, un evento de relacionamiento de fiscales con periodistas hace poco. 23 de abril también, y está previsto otro, digo, la idea de capacitar, de estar analizando los avances legislativos y las dificultades que plantean es permanente. Así que seguiremos en esa línea y sin duda pensamos que podemos ir ayudando a los colegas a que tengan una mejor capacidad de respuesta frente a los problemas que diariamente se plantean y que cada vez son más complejos. ¿Y usted dónde ve las principales carencias en tema de capacitación de fiscales? Bueno, algunas de las carencias están unidas a lo que yo llamo falta de recursos humanos. Usted imagínese a las colegas que están en Bellunión, o en Artigas, o en mi propio departamento, que las posibilidades de estar permanentemente capacitándose no son las mismas que tendrán los fiscales que están trabajando en Montevideo, en Canelones. Empecemos por ahí y hay que diagramar situaciones distintas y llegar a todo el personal, el recurso humano de la fiscalía, de forma tal que todos tengan la misma posibilidad de obtener esa capacitación que, vuelvo a decir, es necesaria. Gómez, le quiero preguntar por dos fiscales, situaciones que han involucrado dos fiscales. Voy con el primero. Fiscal Iglesias, que asumió la titularidad de la Fiscalía de Delitos Sexuales. Asumió, pidió que los imputados de la violación grupal del cordón pasaran de prisión preventiva domiciliaria y archivó investigaciones de delitos sexuales. Intersocial Feminista le pide una reunión, quiere hablar con usted y quiere saber de primera mano o expresar su opinión de primera mano ante usted. ¿Cómo ve esta situación? Es una situación de cierta complejidad, la estamos y la vamos a seguir analizando muy de cerca, muy de cerca, digo, los fiscales están para, en mi concepción de la fiscalía, están para servir a la gente, están para servir a quienes sufren las consecuencias de los delitos. En esa línea pienso que es la forma que los fiscales pueden lograr lo que usted mencionaba al principio de evitar cuestionamientos reiterados a la actividad de los fiscales. Yo con esto respeto independencias técnicas, pero soy absolutamente decidido a que las cosas sean las correctas. Y si hubiere algo que no fuere dentro de esa línea de corrección de la que le menciono, seguramente sabremos actuar como corresponde en ese caso. Y quiero aclarar una cosa. Hay gente que dice por qué el enroque, por qué el cambio. Yo soy liso y llano en mi vida y en la vida de la institución. La doctora Lobecio en noviembre del año pasado y todo su equipo me planteó el tremendo desgaste que venían sufriendo con estar analizando situaciones diariamente que involucraban a menores presunta o no abusados con la conflictividad que tiene toda esa temática. Y en abril de este año, ya mucho más cansada de esa situación, me volvió a plantear la urgente necesidad, incluso por una situación de enfermedad que se avecinaba a ella y a su equipo de ganar aire, vamos, oxigenar fue el término que utilicé. Y de ahí el manejo de los recursos humanos de la fiscalía, que no son los que no tenemos un fiscal suplente en Montevideo que le pudiéramos encargar la fiscalía de la doctora Lobecio, llevó a que hiciéramos un cambio de equipos total, también una cosa, pero para mantener los equilibrios, el equipo de la doctora Lobecio pasó a violencia doméstica y el equipo del doctor Iglesias pasó a atender delictos sexuales. Y bueno, por ahora, ahí están las cosas así planteadas. Usted señaló, yo voy a recibir la intersectorial feminista, la quise recibir el viernes, por cuestiones de agenda ellas no pudieron. Yo supongo que hoy podré escuchar los argumentos o las situaciones que las puedan preocupar y, por supuesto, cuál es la postura de la fiscalía prudentemente, prudentemente digo porque es una responsabilidad estar defendiendo una institución y yo no quiero perder ningún atisbo de que sea cauto, prudente y responsable en el manejo de estos temas. Lo que sí digo es que si hay cosas incorrectas, tengan la certeza que no voy a mirar para otro lado. Bien. ¿Y usted nota un aumento de estos planteos por parte de los fiscales de situaciones de afectación emocional por cómo está la sociedad? ¿Desde su lugar lo nota? En primer lugar, y tengo que ser lo más claro posible, yo lo que advierto en primer lugar es un atisbo de cansancio legítimo de los componentes de la fiscalía que luchan diariamente porque están de turno, de terminar una semana, a full las 24 horas atendiendo lo que pueda ocurrir en una ciudad como Montevideo, como Rivera o como la ciudad que usted quiera. Pero termina el turno y sigue prácticamente con la misma carga de trabajo. ¿Se lleva el trabajo a la casa? No, no es que se lleve el trabajo a la casa. Psicológicamente o medio emocionalmente. Sí, mentalmente, usted sabe, tengo tal investigación. Voy a utilizar la semana siguiente al turno para tal investigación o muchas investigaciones, porque también hay un drama, y hablemos clarito porque es lo que me gusta en definitiva. Se dice, se demora, sí se demora, yo tengo una lucha contra esas demoras y pretendo también ir creando condiciones de que no existan demasiadas demoras en la atención de los problemas. Pero lo que se olvida a la gente es que antes, y antes estoy hablando del código anterior, la policía llamaba por teléfono, avisaba a un juez, pasó tal cosa, denunció fulano, no denunció, o aconteció tal hecho, y el juez tenía la facultad legítima de decir, bueno, investigue, pero eso no replicaba en los asuntos que tenía el juez en su despacho para resolver. Y muchos asuntos, también me hago cargo de lo que digo, terminaban, eleveme en sobrecerrado a mi despacho. Y bueno, y en la gran mayoría de las cosas no había una exigencia posterior de investigación respecto a estos casos. Hoy, usted va, hace una denuncia en cualquier sesional, replica automáticamente en el sistema de la fiscalía, y se van sumando, se van sumando, y quizá haya denuncias que no tengan los elementos para continuar una investigación, pero están ahí, son números, la gente no le gusta, y los fiscales menos, de que hablen de tantos casos para investigar, pero es la realidad y hay que manejar la realidad. Y cualquier denuncia, así me rompieron el vidrio de un auto, no hay cámaras, no hay testigos, no hay nada, pero eso es un caso que tiene un fiscal para supuestamente investigar, porque qué puede pedir, a ver, busque testigos, busque cámaras, si hay algún vecino que pueda tener algún servicio de cámaras y que permita empezar una investigación, por lo menos. Ahora, ¿puede un fiscal abarcar 700 casos o tener 35 para este lunes como tiene el fiscal Iglesias para hoy? Bueno, yo si no, yo miré, porque a mí me gusta estar informado. Una cosa, lo que entendí de lo que dijo el doctor Iglesias es que en este tiempo, desde el 9 de mayo, tenían en bandeja 35 casos nuevos y eso es absolutamente probable, pero no supone que vaya a resolver 35 casos en el día de hoy. sería, modestamente lo digo, un referéndum, una situación absolutamente inabarcable, improbable. Eso entra dentro de una priorización que él ha hecho de su trabajo legítima de no atender esos casos que vinieron sucediendo en los días que habrá estado de turno y empezar esta semana a atenderlo, pero no supone que vaya a resolver 35 casos en un día. Es un número que a uno le da una sensación como que, sabiendo todo lo que implica cada uno de los casos, 600 casos, 35 del 9 hasta hoy, parece ser inabarcable para un ser humano, por más equipo que tenga. Sí, evidentemente ahí hay una falencia del sistema. ¿Eso no resiente la administración de justicia? Claro que es reciente. Y uno que, ¿qué es lo que desearía? Que quien hace una denuncia sea atendido de inmediato. De que se disparen las empatías que yo le reclamo a los fiscales con las víctimas y atiendan de inmediato esa situación, pero tampoco les puedo pedir milagros. ¿Usted tiene un número de fiscales que faltan, Gómez? ¿Que faltarían como para llegar a una situación? Llevamos 4 años y medio del código, empezó en noviembre del 17. ¿Usted tiene un número de fiscales que diría, bueno, con este número podríamos...? Yo tengo un número mínimo de... Y uno entiende la situación que atraviesa el país, entiende pandemia, entiende dificultades, entiende incidencias de guerras, pero también si a mí me preguntan cuál es... ¿Cuántos fiscales necesita? El mínimo que manejo le diría al menos 15 fiscales más. Y le digo rápidamente, uno para lavado de activos, uno más en estupefacientes, tres para situaciones de género, de violencia doméstica, de abusos sexuales, y diez en aquellas ciudades, algunas capitales de departamento, que tienen fiscalías de turno único, que supone que el titular prácticamente esté los 30 días del mes atendiendo el teléfono, y uno no sabe nunca a qué hora va a suceder las cosas, y tiene que estar atento, y una persona responsable, como son los fiscales, permanentemente tienen que tener su teléfono al lado y priorizar eso a cualquier otra actividad. ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto vale en 15 fiscales el número de rendición de cuentas? Es en lo único que yo no manejo tanto los números, pero la idea que tengo es que sería algo parecido a 16 millones de pesos mensuales con los equipos, y pensando de que en muchos casos hay que hacer alquileres de locales, por ejemplo, le digo en San Carlos, que es un caso para mí emblemático hoy, porque se crearon dos juzgados, la fiscalía sigue con lo único que pudo agregar a lo que estaba funcionando fue un técnico más y una psicóloga más para atender a las víctimas. Hoy San Carlos está, desde esos dos juzgados empezaron el 21 de febrero, y al día 16 de mayo tenían 632 casos... Anteriores. No, no, nuevos, del 21 de febrero, más todo lo habitual, cuando digo lo habitual es hurtos, homicidios, drogas, todo el resto de delitos. Entonces, si no reforzamos ahí, evidentemente llega a fin de año con una sobrecarga, los dos fiscales, el doctor Vaz y la doctora Núñez, de más de 2.000 casos en fiscalías que ya venían recargadas. Entonces, eso es el sentido común, la lógica, lo que quiera, pero son cosas que deben atenderse. Usted ya lo reclamaba cuando era fiscal de homicidios y tenía más de 50 casos así recientes, recuerdo que también usted decía que era un poco la adaptación del nuevo código, pero eso parece estar empeorando. Bueno, porque lamentablemente la sociedad también, si usted mira por el lado de la violencia, que podemos decir, hay una progresividad en los fenómenos de violencia que es extraordinariamente llamativa y que requiere cada vez más atención, más determinación para enfrentarla, porque yo ya lo dije acá muchas veces y lo vuelvo a repetir, muchas veces, porque he tenido la suerte, creo que es la radio que más he venido. Ha venido, sí. Ha venido bastante. He venido bastante y siempre he dicho, no nos podemos cruzar de brazos, no podemos entregarnos. Esto es una lucha, yo ya pienso a 10 años, no pienso en lo inmediato, pero es una lucha que tenemos que dar por los hijos, por los nietos y por nosotros mismos. Tenemos el derecho de vivir en paz, de vivir de nuestro trabajo y no podemos estar en manos de una delincuencia que crece y que cada vez es más violenta. Entonces, las soluciones no son mágicas, no se le puede pedir ni al Ministerio del Interior, ni al sistema judicial, fiscalías y jueces, de que de un día para otro tengamos una solución. Pero lo que no podemos evitar, es decir, esto nos debe preocupar, esto nos debe llevar a pensar cuál es la mejor salida para eso y a veces yo ya lo estoy mirando en los niños, porque lamentablemente hubo una naturalización de la violencia en determinados sectores de nuestra sociedad y eso no es bueno. Gómez, a propósito de sus visitas, 6 de noviembre del 2020, estuvo por acá. No todos los casos merecen como única respuesta la cárcel. El homicidio es grave, para mí requiere esa medida cautelar de apartar a esa persona a la sociedad, pero hay que utilizar y tener un uso adecuado de herramientas que descompriman cuando se trata de otros casos. Tenemos las cárceles que están al tope, han habido muchas personas que han sido formalizadas, el 2020 está aquí, está muy complicado el sistema carcelario. ¿Las medidas que no sean de la cárcel sigue pensando lo mismo? Con más determinación. Más seguro todavía. Mucho más seguro. Y le digo, y le pido excusas, cuando no digo una cosa, con la perfección que le pude haber dicho de San Carlos, que manejo los números, porque estuve, porque fui a buscarlo, porque fui a pensar de qué forma uno puede plantear en el Parlamento. Le puedo afirmar que al día de hoy, desde el 2019 a mayo del 2022, hay alrededor de 14.000 sentenciados por medidas alternativas. Primero, la libertad vigilada, y hoy, el año pasado, hubo 5.100, número más o menos, que fueron sentenciados con medidas... A tomar divas. A pruebas, a pruebas. Lo anterior, básicamente, porque no estaba vigente la LUC, es libertad vigilada, y le digo, si las cifras, si hablamos de que tenemos más de 14.000 personas privadas de la libertad, y yo le menciono de que entre 2019 y 2022 hubo alrededor de 14.000 personas condenadas a medidas alternativas, le puedo señalar... Y ahí no están las personas que son formalizadas y que todavía no tienen sentencia. En ese número no se contempla eso, ¿no? Así que... Gómez, hubiese colapsado el sistema carcelario sin el nuevo código, entonces... Y evidentemente, sí, si usted va a poner a todas las personas en una prisión por cometer un delito, a veces leve, otras veces más relevantes, en definitiva, estaríamos desbordados porque no tenemos 28.000 plazas o 20, ya no digo 28, digo 20, para albergar a las personas que cometen delitos, ¿no? Ese es un tema, se podrá solucionar con ampliación de los cupos de la cárcel, pero también es un tema que debe estar arriba de la mesa, ¿no? Cuando usted habla de violencia, que es algo que yo comparto, si uno mira así, es un cálculo personal que hago, me puedo equivocar muchísimo, pero tengo la impresión que hay un aumento de homicidios en base a una violencia nueva, que es estos ataques salvajes a personas en distintos lugares que pueden tener una relación con el narcotráfico y hay un aumento de los delitos sexuales o de violencia doméstica intra hogar, que habla de una violencia además de corte general, porque no es una violencia callejera de gente armada, es también el intrafamiliar con los niños y las parejas, o sea, que hay una violencia que aumenta en general, que aumenta toda. Yo le, si le digo que de los 40 casos en San Carlos y en Maldonado del 21 de febrero al 16 de mayo son de abusos sexuales, pero con 100 víctimas, le estoy dando la idea de que la violencia familiar de que usted habla está presente, porque ahí hay ataques a dos o tres hermanos en cada caso, que disparan lo que son hechos, 40 casos a investigar con 100 víctimas y en la violencia en general la que más quizá la que más está en la consideración de los oyentes y de los ciudadanos, cuando hablo de progresividad veas que hasta llegan a desmembrar los cuerpos, supongo que la persona está muerta y alguien después de muerto después de muerto para y para qué hacen eso, para porque son enfrentamientos y son mensajes mafiosos de decir nosotros somos poderosos, no te metas con nosotros que que la y entonces llegamos a a una pérdida de de del ser humano en absoluto y está también unido con algo que acostumbro decir y me me reafirmo lo difícil es la primera vez después que matan empiezan a naturalizar la la muerte como como y eso es lo que tenemos que evitar que los niños no ingresen a a esa dinámica de de ver un muerto y reírse de ver un muerto y casi festejar digo eso es lo que tenemos que todo el aparato del Estado visualizar esas cosas que si las dejamos estamos fomentando sin quererlo pero estamos fomentando una violencia posterior de ahí la expresión que que hablo de 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 al menos diez años diez doce años de ir pensando con ya no en en el mañana si bien hay que atender el hoy el mañana y todo pero pensando en 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 buscar soluciones duraderas y y también otra idea que tengo y y la he lanzado y la lanzo con 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 visión es que eh debemos eh considerar el tema del porte la tenencia de armas por aquellas personas que no están habilitadas legalmente con otra severidad una severidad mucho más y me me dirán que ahí estoy eh 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 tratando de 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 aumentar penas no se trata de aumentar penas es decir quien tiene un arma legítimamente autorizado perfecto está muy bien pero quien no está autorizado y anda portando armas porque si usted mira los índices la gran mayoría de 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 los homicidios son cometidos con armas de fuego son cometidos con armas de fuego quien anda con un arma de fuego que no está autorizado para portarla debería y eso es es un elemento que por lo menos puede empezar a disuadir alguno de los jóvenes que ligeramente salen con enfierrado como dicen ellos enfierrado y le disparan a quien sea como si fuera un videojuego algunos la actitud Gómez dos temas que involucran a la fiscalía pero de alguna manera la fiscalía es la encargada de perseguir el delito y de alguna manera puede tener algún castigo del otro lado hay dos casos acá hay un juez perdón un fallo del tribunal de los contencios administrativos un juez de los contencios administrativos que sentenció que un juez envió a ciegas un hombre en la cárcel y dice que hay resarcimiento que tiene que pagar la fiscalía y después en Cabildo Abierto presentó un proyecto en el parlamento donde los fiscales que intencionalmente persigan penalmente a un no culpable o una persona que no tenga sanción penal van a ser castigados con penitenciaría y también con multas ¿qué está pasando? ¿por qué esta reacción que le llegan estas estas balas que vienen hacia la fiscalía un poco llamativas llamativas y las dos recibieron la misma postura muy firme de decirle a la sociedad no estamos de acuerdo con ese tipo de situaciones son contrarias al sentido común son en el caso del juez que para mí infelizmente utilizó hasta ese giro los jueces antes de la LUC decidían a ciegas es absolutamente atentatorio contra algo de lo que yo soy un apasionado que es la 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 independencia de los jueces la como como debemos valorar su trabajo y no sembrar esa duda de que un juez puede decidir a ciegas creo que fue un hecho muy infeliz tiene consecuencias para la fiscalía porque debe abordar el pago de una indemnización requerida por una persona al poder judicial y bueno de ahí citaron en garantía la fiscalía la fiscalía se opuso y en definitiva esa resolución obliga a la fiscalía a abonar una cantidad de dinero por lo que se llama prisiones indebidas cuando una persona cumple una medida cautelar y después no es condenada estamos en contra de esa posición absolutamente creo que fue un mal giro utilizado por por ese juez y en definitiva esperemos que no ocurra y que otros jueces no hagan lo mismo no no además porque además eso no es cierto me van a decir que me van eso sí que me van a hablar de amores como dice si yo estuve con jueces que lo respeto personalmente profesionalmente y algunos hasta con una relación de amistad y llegado el momento yo pedía una una medida cautelar de tal tipo y resolvían otra y se apelaba respetuoso del estado del de derecho y un tribunal confirmaba la postura del juez y y eso era decidir a ciega no eso fue decidir según lo que creyó ese juez correspondía respecto al segundo tema ustedes saben también que me parece contrario a sentido común me parece un mal mensaje en momentos que los temas de seguridad son importantes para toda la sociedad y no es buena cosa decirle a quien tiene que perseguir mire cuidado que si usted investigue después no encuentra un culpable puede llegar a ser condenado a 18 meses de prisión a 7 años de penitenciaría eso me parece que está contra el sentido común y por eso mi esperanza de que los propios promotores que están en su legítimo derecho de promover reflexionaran de la inconveniencia de ese tipo de planteos ¿tuvo algún acercamiento con el senador de cabildo abierto le interesaría reunirse con ellos? a mi me interesa reunirme con todos y he anunciado que me voy a reunir con todos y esta semana seguramente me reuniré con varios y lo único que he intercambiado es un saludo respetuoso con el senador Manini Ríos en oportunidad del día del ejército el 18 de mayo el único contacto que he tenido respetuoso vuelvo a reiterar el término lo que me queda claro de esta entrevista es que no se puede hablar de un combate a la delincuencia sin aumentar el presupuesto de fiscalía solo como un comentario final por lo menos a ver si usted está de acuerdo con esta afirmación de la fiscalía y del poder judicial y ahí me meto en casa ajena que no me gusta pero también está el tema de la defensa pública que tiene más del 90% de los casos y tiene me consta también personalmente tiene escasos recursos no se olvide de que lo que va a juicio a veces requiere la actuación de un grupo de defensores en la cancha en la primera cancha y después otro en la en el juicio propiamente dicho y también son seres humanos que llegan un momento se agotan y es bueno tener una fuerza de recambio le digo lo último sobre esto y ya también es sabido pero a mí me encanta le he preguntado a gente que me ha visitado inclusive parlamentarios digo usted sabe cuántos efectivos tienen y no es contra el ministerio del interior lo uso como ejemplo cuántos efectivos tiene el ministerio del interior y casi todos coinciden alrededor de 33.000 le pregunto usted sabe qué tiene que hacer la fiscalía y yo mismo contesto tiene que dirigir las investigaciones perseguir la persecución penal es decir formalizar ir a juicio enfrentar a un juez y a una defensa pedir medidas cautelares defender a la víctima asistir a la víctima y ahí está la unidad de víctimas en todo el país nada más que con 27 psicólogos para todo todo el país y le pregunto usted sabe cuál es el recurso humano de la fiscalía general de la nación las respuestas eran y bueno un 10% alrededor de 3.000 y la respuesta final digo somos en todo el país incluidos los técnicos la unidad de víctimas la unidad de litigación la unidad informática que sin ella tampoco podría funcionar el sistema somos 687 clarísimo maravilloso llegamos al número entonces no me pueden decir de que uno pretende recursos excesivos ni nada por el estilo y ni siquiera recibimos y agradezco a la dirección nacional de drogas la donación de una camioneta bienvenido sea porque teníamos seis vehículos para el traslado de los fiscales de una zona a otra constituirse en un lugar y en el interior ni le digo no en el interior no tenemos nada simplemente además trasladar a los técnicos de la unidad de víctima y de la unidad de litigación a Rivera Salto a 33 en el momento que sea necesario que sucede además y eso sucede todas las semanas si no fue el tiempo una pregunta cortita al final le hago multiple choice ¿extraña la calle? sí pero es un camino sin retorno ¿Gómez se queda? no lo sé si el Senado le dice que se quede se queda y sí sería un honor pero no no quiero hablar de mí no está en campaña si me tengo que ir mañana me iré feliz de haber intentado ayudar a la gente no otra cosa un placer espero que la haya pasado bien porque nos dejó un montón de titulares y números por eso siempre me me han tratado de forma respetuosa por eso mismo y ya porque sigo de largo vine personalmente a acompañarlos y agradecer el 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 trabajo serio que realiza porque no no es que a mí nadie me pasa la mano por mis canas sino que plantean temas serios que uno tiene que tener respuesta gracias 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 gracias